Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Jocelyn Delgado Oficial. Hoy vamos a ver lo que es el ayuno, la importancia del ayuno, por qué debemos ayunar y para qué debemos ayunar. Si te has hecho esta pregunta anteriormente, te invito a que te quedes hasta el final y escuches al Pastor Juan Carlos Harrigan con este poderoso mensaje de parte de Dios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos mis videos. Si ya estás listo, entonces empecemos. Una de las cosas del ayuno es que es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio cuando tú te vas a nivel médico, a lo que le llaman ayuno intermitente. Que es dejar de comer, pero ellos lo hacen por un periodo de 12 horas, 18 horas. A lo que nosotros llamamos ayuno. La Biblia establece cuando el novio se ha quitado, ayunarán. Entonces el ayuno es un tipo de sacrificio que hacemos, no para adquirir más poder, sino para poder estar más sensible ante el poder que ya tenemos. El ayuno también, una de las funciones es que quebranta ciertas cadenas. Isaías dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que desliguen, que desaten, que rompan las cadenas de los oprimidos. Entonces el ayuno nos ayuda a limpiarnos médicamente, nos limpia el cuerpo y espiritualmente nos ayuda a discernir las cosas que no debemos de invertirle tiempo. El ayuno es un tipo de sacrificio. El apóstol Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto razonal, mental, tu entendimiento sometido a la santidad de Dios. Pero el ayuno, históricamente, cada vez que alguien ayunó, muchas veces los ayunos es para arrepentirse, para buscar misericordia, para buscar el perdón de Dios. Por eso David se metió en siete días de ayuno para que Dios salvara al niño. Aunque el ayuno no le funcionó para lo que él quiso, porque Dios había establecido que el niño no iba a vivir. El ayuno no es para manipular a Dios, el ayuno es para discernir la voluntad de Dios. El ayuno, como lo dicen los antiguos, mata la carne o adormece la carne. El ayuno te ayuda a doblegar tu carne y mantenerla bajo sujeción y bajo autoridad. Un gran hombre llamado Kenneth Hagen, él cuenta que él ayunaba normalmente toda la semana, dos veces por semana, y estaba perdiendo mucha fuerza. Y el Señor le dijo, yo prefiero que tú tengas una vida de ayuno a que tú ayunas de vez en cuando. Y ahí él no entendió. Una vida de ayuno es negarte a cosas que te gustaría hacer. Exacto. Esa es una vida de ayuno. El ayuno es una negación al alimento. Sí. Entonces, una vida de ayuno es negarte a cosas que te gustaría hacer o que te gustaría comer. Wow. Exacto. ¿Te gusta ver mucha Coca-Cola? Es una negación también. Pero bíblicamente Jesús ayunó 40 días y 40 noches. El ayunó 40 días. Después de los 40 días, Elía tuvo un encuentro con Dios en una dimensión que nunca lo había experimentado. Jesús, después de 40 días, enfrentó al diablo y la sangre le servía. Moisés, después de los 40 días, que se le revela todo el génesis, los mandamientos, los preceptos de Dios y la voluntad de Dios. Su rostro brillaba después de esos 40 días. El ayuno es parte de la vida de un cristiano porque Jesús dijo, cuando el novio se ha quitado, ayunará. Debemos ayunar porque lo necesitamos tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. Pero la función más viable o más del ayuno es mantener la carne sujeta a apetito carnal. El ayuno nos ayuda a controlar nuestras emociones y nuestros deseos. Además, cuando uno ayuna, adquiere un nivel de fe. También el ayuno libera la fe para que tú le creas a Dios por cualquier cosa. Jesucristo estableció este género, no sale sino con ayuno y oración. También el ayuno hace que demonios se espanten. Y te lleva a un nivel de fe, de creer en la autoridad que ya Dios te dio. No es que tú adquieras un poder mayor, es que tú adquieras una fe mayor en el poder que ya tienes. Esa es la clave. Por eso es que cuando tú ayunas, también los demonios, el nivel que tú alcanzas de santidad a través de un ayuno es sobrenatural. Los demonios le temen a la santidad y a la obediencia. La santidad quema. Los demonios no soportan cuando alguien tiene una vida santa. Cuando uno ayuna, donde quiera, si uno tiene un ministerio, por ejemplo, el ministerio evangelístico, profético, pastor, o especialmente evangelístico. Cuando tú ayunas, tú adquieres un nivel de poder, de autoridad, de fe para creer que tú saludando, comienzan a caer a la gente en demonios donde quiera que estén. Los que tengan los demonios. El ayuno es una práctica que debe de ser practicada por todo cristiano. Claro, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero un ayuno de seis a seis no necesita una confirmación del cielo. Ahora, un ayuno de tres días sin comer, de cuarenta días, como pone en riesgo tu vida, debe de tener una dirección divina de que Dios quiere que entre en el ayuno del Señor. Pero un ayuno de seis a seis, hasta las tres de la tarde, no es tan peligroso para el cuerpo, que pueda morir o algo así. Lo puede hacer cualquiera. Pero ya un ayuno corrido debe de buscar la orientación de Dios y la del médico también. Si tienen un médico de confianza, pero el ayuno rompe, trae liberación.